Hola, ¿qué tal? Soy Rafa, técnico de Europa 3G. Si habéis tenido alguna avería con vuestro iPhone 8, en Europa 3G lo reparamos. Cualquier avería, pantalla, tapa trasera, batería, conector de carga, cualquier cosa que nos funcione, tiene solución en Europa 3G. Estamos en Barcelona y en Madrid y reparamos a través de la página www.europatresg.com. Tenemos servicio online. Vamos, lo recogemos, lo reparamos en el menor tiempo posible. Además, os ofrecemos servicio a través de WhatsApp y podéis enviar un mail a info.europatresg.com. Cualquier avería que tengáis con el iPhone podéis reparar en nuestras tiendas y también podéis protegerlo porque tenemos protectores de cristal templado, fundas, armor, formas reforzadas. Ven a nuestras tiendas y nosotros os lo explicamos. Que vaya bien. ¡Hasta luego!